El mandatario ofreció una comida en el Palacio Nacional, a donde, para sorpresa de muchos, llegó la presentadora Galilea Montijo. El hecho de que la conductora de hoy se presentara al festejo de AMLO causó revuelo en redes sociales debido que tiempo atrás se dijo que Montijo no era partidaria del tabasqueño. Lo anterior, luego de que corriera el rumor de que Galilea Montijo afirmó que si AMLO ganaba las elecciones 2018, ella se iría del país. No obstante, la presentadora negó dicha información y después de que se le dio el triunfo a López Obrador, tuvo un enfrentamiento verbal con una mujer que le preguntó cuándo se iría del país. En medio de la polémica y entre dimes y diretes, Galilea Montijo sacó sus mejores ajuares y acudió a la comida de celebración de AMLO en el Palacio Nacional. Galilea Montijo compartió en redes sociales imágenes al lado de algunos asistentes destacados como embajadores y otros políticos extranjeros. Asimismo, Galilea Montijo presumió el menú en sus historias de Instagram. En una corta grabación se puede ver que los invitados pudieron degustar crema de huit la coche, costilla en salsa de asiote, dulce de zapote negro, entre otros platillos de la gastronomía mexicana. Files seguidores de Galilea Montijo la felicitaron por su participación, sin embargo, no cabe duda de que quienes no creyeron en su palabra sobre jamás haber dicho que se iría del país, se sorprendieron al verla en dicho evento. Fuentes, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.